Hola Zacarías, como presidente de la federación, vamos a ver, han terminado las carreras, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué se hace con los galgos? ¿Cómo se los prepara? Bueno, han terminado las carreras en campo, con liebre, pero aquí no se termina nunca. Ahora ya todos estamos pensando en qué semental o qué hembra vamos a buscar para tener unos futuros reproductores. Ahora los que han competido los tenemos un mes descansando, pero ya enseguida otra vez a trabajar. ¿Y estos cachorritos que tenemos aquí? Cuéntanos, ¿prometen o cómo lo valoráis vosotros? Lo bonito del galgo es que donde menos se espera, sale el campeón. Nunca se sabe en qué corral puede estar. Bueno Adrián, ¿qué estás haciendo al perro? Pues mira, la estoy revisando, que tuvo una contractura hace tres días y la estaba haciendo una revisión de los músculos para ver cómo iba evolucionando la lesión. Al final ellos son deportistas de alto nivel y ellos tienen su nutrólogo en cuanto a alimentación y tienen su fisioterapeuta, masajistas. ¿Y cómo compruebas que la alimentación y el entrenamiento están funcionando? ¿Está el perro sano? A ver, pues hay muchas maneras de comprobarlo y uno de ellos es el estado general, el aspecto general y su salud y otro fundamental son las analíticas sanguíneas. ¿Y claro, cuánto más o menos nos hacéis los análisis? Pues normalmente son análisis rutinarios, pues se suele hacer uno sobre septiembre o por ahí más o menos, que es antes de empezar la actividad física más fuerte y luego regularmente entre 15 y 20 días a lo largo de la competición para siempre cualquier pequeño desajuste poder retocar. Bueno, Laura, tú eres la entrenadora oficial de estos cachorros. Cuéntame para la temporada que viene, prometen. ¿Cómo lo ves? Yo te puedo decir que prometen mucho. Yo sinceramente te digo estoy con una a muerte. Mira, es esta, la negrita. Cuéntanos por qué ves tú eso. Yo desde el primer día que la vi, pues es una de las medianas, tiene añito y poco, y yo desde el primer día que la vi, tanto la forma de correr como la musculatura que tiene. Un entrenamiento para los galgos que se van a dedicar a competición. ¿Cuánto tiempo? Me refiero al día. ¿Cuánto tiempo le dedican al día? ¿Qué rutina seguís? A media mañana, sobre las 9 y media o 10, los damos un paseíto. No este de 12 kilómetros, pero sí de 5 o 6, los damos. Y los vamos aumentando el ritmo. Y luego por la tarde, cuando ya se va un poquito el sol, los damos el de 12 kilómetros. Bueno, Mario, otra de las partes importantes de estas carreras son los cargos técnicos. ¿Nos cuentas un poquito qué es eso? Bueno, pues mira, los cargos técnicos son las personas que juzgan las carreras de galgos. Y estos jueces, estos comisarios van a caballo. Entonces, ¿en qué momento se encuentra ahora el caballo? En esta primavera, los cargos técnicos con los caballos lo que hacen es un poquito un periodo de descanso. Y luego, a partir de la primavera, el verano, empezar a preparar los caballos, que es parte fundamental para que luego en invierno estén bien preparados. O sea, al igual que los galgos, y podamos galopar en condiciones. Bueno, pues hoy nos vamos a ir con vosotros al paseo de 12 kilómetros. ¡Vámonos!